Hola a todos, seguimos con la guía de Pokémon Esmeralda y vamos hacia el edificio que para mí, en esta generación, si estuviese ahora, en mi opinión sería diferente, es el mejor de todos. Vamos a cambiar y vamos a hacer combates dobles, porque aquí la especialidad de la fábrica de batallas es que no usas tus propios Pokémon, te los dan para que los cojas. Realmente como son de alquiler, da igual el nivel, vamos a poner libre para que así salen evolucionantes y tal. ¿Y por qué digo que es el mejor en esta generación y posiblemente el peor en la actual? Porque en esa generación, en la generación la tercera de Esmeralda, entrenar Pokémon era una cosa muy costosa, muy tardía de hacer y para los vagos como yo era mucho mejor alquilar Pokémon que ya estaban entrenados y ya está. Ahora, como es más fácil y tal, pues es mejor usar los Pokémon. A ver, realmente sí, era el más guay, para así decirlo, pero también el más difícil, porque claro, no dejan de ser botones alquilados y no lo saben hacer muy bien. Hay que mirar los Pokémon muy bien, porque por ejemplo, a ver, ese tiene campana concha y ataque, tiro bomba, danza lluvia, mordir, comento de rinco. Bueno, tiene vaya a ser pereza, rayo, honda trueno, demolición, pantalla luz, ursalín, megapatada, triturar, golpe aéreo y contador. Contador, en ataques dobles y gana rápida, no me gusta nada. Y contador en dobles, no me gusta. Pico, traves de ataque, imagen, en lo que no lo veo. Pico, afilado. Rayo solar, día soleado, pantalla luz y síntesis. ¿Y qué habilidades tienen? Pogo brillo, ufff. Midribus, día de odor, bola sombra, recompuso y onda trueno. ¿Y qué habilidades tienen? Levitación, espesura, vista lince, agallas, pariso estático y corriente. Pues yo creo, que podemos hacer, meganium, misdribus, hero, y electafu. Vamos a hacer eso. Meganium, préstamo, misdribus, hero, y... Ah, que eso se puede en tres. Bueno, esto ya me conformo. Después, la peculiaridad de la fábrica Pokémon es que cuando luchas con alguien, un Pokémon del rival te lo puedes cambiar de uno de los que tengas tú que has cogido al principio. Y que... Ves Pokémon nuevos constantemente, tienes que usar Pokémon nuevos y tienes que ir renovando tu equipo. Realmente no hace falta, puedes quedarte con los del principio, los siete combates. Pero bueno, este es recomendable ir cambiando, depende de que te haya salido. A ver, vamos a hacer... Día soleado. Vamos a hacer después un rayo solar. Y el misdribus... Vamos a atacar directamente a Hypno con toda la sombra. Hmm... Bueno... Hypno, puño y hielo, que no sé por qué me lo han hecho al misdribus. Avalancha... No sé, avalancha que falla totalmente. A ver, rayo solar, en principio tendría que matar a ese maloak. Y bola sombra al Hypno. Hay que acordarse bien los ataques de los Pokémon porque después no los puedes ver. Hypno tiene puño y hielo y marobar, avalancha. Avalancha no me gusta. Y puño y hielo, no sé qué, a ver qué hace ahora el Hypno. Clydol. Clydol es un Pokémon que me gusta bastante. Puño y trueno. Ha fallado. Ah, porque el Meganium tiene polvo gris. Vale, rayo solar a Clydol y ola sombra. En principio ha sido bastante fácil. Lo de Clydol me quedo sin saber qué ataques tiene. A ver, yo creo que... Voy a quedarme de momento con los que tengo. ... Vale, después también te dicen... Por ejemplo... No, no es que vamos a poner ningún Pokémon. Por ejemplo, si tiene dos Pokémon de tipo tierra, en principio te lo dice. Si dice lo que ha dicho, de que no tiene ninguna... Ninguna... Ningún tipo de predilecto, es que tiene tres Pokémon con tipos distintos. Venasur, Clefable... Ese Venasur nos puede joder a Abril. Abrilum. Mmm... Vamos a poner pantalla luz y... Vamos a ir fastidiando dos Pokémon. Con mis Dribus. Metronomo. Puño Meteoro, Metronomo, en serio. Mmm... Vamos a cambiar a... A Philow y vamos a paralizar a ese Clefable... Para tener los dos paralizados ya. Mmm... Vamos a cambiar a... Reflejo. Bueno, eso nos puede fastidiar un poco. Bien. Vamos a hacer... Pico Taladro. Albenosur. Y volar sombra. Mmm... No vamos a cerrar el Confuse a Clefable para que ataque lo mínimo posible. La verdad es que este Misdribus... Eh... Es bastante... Agobiante. Y muchas contra él. Se ha drenado. Pues Pico Taladro, para haber puesto reflejo, le ha quitado una barbaridad, eh. Pico. Vale. Venosur muerto. Goldar. Vamos a hacer Pico Taladro contra Clefable. Que Clefable me la puede liar mucho. Y Onda Trueno a Goldar. Pantalla Luz. Pantalla Luz. No os afecta. Reflejo tampoco. Pantalla Luz que nos ha agotado, no pasa nada. Pico Taladro, y volar sombra a Goldar. Raro que no haya fallado aún ningún ataque. Hidro Bomba, que se nos hace mucho daño. Cinta Focus. Clefable, que no ataque, que no ataque. Bueno. Vamos a hacer... Vamos a matar a Clefable cuanto antes, eso sobre todo. Vamos a hacer Divide Dolor, que para eso tiene la Cinta Focus en mi Turbo. Vale, ha fallado por el... Por el Logre Kipo. Divide Dolor es un ataque bastante bueno. Suma los PS de los dos Pokémon Y los divide a los dos por igual Ese Goldnack Es muy fuerte O me lo parece a mi Lo que hace aquí Drogomba no me acaba de convencer Vamos a hacer Día Soleado No, vamos a hacer primero Pantalla B Voy a hacer Bola Sombra, que es Bola Sombra de Goldnack Que es Fable, ha atacado primero Es solo que ha hecho protección Vale, perfecto Goldnack está paralizado, perfecto Guía Soleado, Bola Sombra No lo mato creo, o si Si, porque ha desbajado la defensa Como mi golpe crítico Creo que no hubiese matado Guía Soleado Guía Soleado para poder hacer Raido Solar Pantalla de la luz de enemigo Acabó, perfecto Vamos a ir a por él Aunque espero que no me mate al Meganium Porque es el único Pokémon que puede matarlo Raido Solar, bien Y lo mata, sí Ese Clashibur me parece lo más rastreo que hay Así que no voy a cogerlo El rival me parece sentir Sí, pero dirección, va, que es bien Como bien, no Realmente no No, no, no vamos a cambiar ninguno Vamos a cambiar ninguno A ver, que nos saca No puedo sacar cualquier cosa, realmente Ludicolo Bueno Pantalla de luz Pantalla de luz lo primero Onda trueno Yo creo que en esta generación Sí que se podían paralizar los Pokémon eléctrico Así que onda trueno Vale, sí Sí que podían paralizar los Pokémon eléctrico Actualmente no se pueden paralizar Mánfaros Me habrá hecho a un micro Día soleado Y onda trueno Aludicolo Junio trueno Trueno Bueno, no han aglado Están fallando todos los Cracket A ver, rayos solar Y Volar sol No me quita mucho Rayos solar Tiene que quitar mucho más Bueno Surf no quita nada Porque tengo El sol Que baja los Cracket De tipo agua Y además tengo pantalla luz Así que No me puedo hacer nada Y como me ha paralizado No me he fijado En el talla luz O sea Rayos solar Y con la sombra Luz solo Luz solo Luz solo Como he dicho antes En otro edificio La evolución De Luz solo Es una evolución Que realmente Odio Bastante Sur No quita nada Encima tiene Campanaco En principio Un rayo solar Tiene que agarrarse De ese Donphan Y bola sombra Lulicol Contoneo Eso me la puede liar Por la sombra A Lulicol Otra vez Ya que Donphan Es de tipo Tierra Y no lo podemos Confundir Ya no está confuso Perfecto Y está paralizado Rayos solar A Donphan No No rayos solar No Que se ha ido los dos Día soleado Y bola sombra ¿Donphan descanso? Día soleado Sí que lo hago A ver si ya la hace Rayos solar De una vez Y acabamos el combate Ya Rayos solar A Donphan Y bola sombra Lulicol Raya solar ¿Muerto? Yo creo que sí Bien Tiene staff Pero doble Deficaz No tiene bajo ataque Especial Merani Ah sí Muerto Lulicol Y ya está ¿Qué porque no tenía Al principio? Amphalor Amphalor No, no, yo ninguno Lo suyo Realmente Es que me gustan mucho El Pokémon Matorra Presupción Esa que el A ver No, nada Esa que el Miss Drivus No me convence mucho Porque Bueno No tiene ataques muy así Tiene un Datrue Que es bastante cura Y además Con bola sombra Se define bastante bien Saca Wild Rain Muñetales Puede ser un problema Muy grande Necesitamos Guardar ese Megane Hacer un Datrueno A Nine Tail Y Ahora voy a hacer Onda Trueno A Wild Rain Con Fear Es que Fear Está confuso Así que A lo mejor No me va bien Hacer gran cosa Así que voy a hacerle Pico Calabro Y Onda Trueno A Wild Rain Va a salir Pero bueno Dos enemigos Están paralizados Está bien Sentizca Tenemos un problema Nos pueden ganar El Ninetales Lo tengo que matar Como sea Así que voy a hacer El Día Soleado Bola sombra Ninetales Y esperemos Recemos A que Ninetales Hostia Que poco La ha quitado Voy a perder Voy a perder Y no falla Y no falla Que no había granizo Ya Hay Sol Ahora mismo Si sobrevive El Midriff Vale Bien Podemos hacer Divide Dolor Divide Dolor Lo que vamos a hacer Con Wild Rain Y vamos a cularnos Con Meganio Wild Rain Tiene muchos PS Así que mi tribu Se cura bastante Ah Hostia Es verdad Puede hacer granizo Ahora Vale Está paralizado Perfecto Otra también Otra también Un Disca Y no falla Pero hostia Hostia Que no tiene resto A ver Rayo solar Y Divide Dolor Ante a Ninetales A ver Lo mato Yo creo que si Es muy eficaz Así que Tendría que matarlo Vale Dodrio Es que este equipo Es Anti-Meganyu Todos los Pokémon Tenías Que Han sido muy injustos Eh El que hago Es el Rayo Solar Y vive Dolor Al Dodrio Si ataque Al Y casi lo matamos Recemos A que Dodrio Me deje curarme Porque el Niatales Está muerto Ya No No Ya hemos perdido Creo que tendría que haberme curado Antes Y encima No tengo nada Porque es el tipo Normal No puede ser un Atueno No Me joda Bueno Realmente Perfecto Divide Dolor Clarísimamente Y tenemos que Conseguir que se confunda Muchas veces Que es lo único Que podemos hacer Y me mata Luego que está Luego que no Claro Que nunca se sabe Que Pokémon Te vas a encontrar Pero por ejemplo Si hubiese escogido A Ánfaros Del combate anterior Pues hubiese sido Más fácil Y como tampoco Sabía que el siguiente Pokémon Era un Dodrio Pues podía haber salvado A Thirou Y sacrificar A Meganium O sea Pokémon es lo que tiene No En Pokémon En la torre de batalla No se sabe Para nada Absolutamente Lo que vamos a hacer Bueno Ya hemos acabado Todo el frente de batalla Así que El próximo vídeo Capturaremos Supongo A Latios No Capturaremos A Latios Y bueno Tengo unas cuantas cosas Más que hacer Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós